Fue récord julio ya, superando a julio 2017, este año 186, más de 186 mil visitantes y superamos ya los 910 mil visitantes en lo que va del 2018, así que estimamos que a fines de agosto estaremos llegando al visitante un millón, lo que será el récord nuevamente. ¿El año pasado en qué fecha se había llegado? Fue en septiembre, el 19 de septiembre, así que vamos a llegar bastante antes al millón. ¿Cómo está Iguazú trabajando en temas de servicio, gastronomía, hotelería? ¿Falta algo? ¿Están bien? Realmente estamos muy contentos porque esta temporada de julio hubieron muchísimos turistas en Iguazú, fue récord en el Parque Nacional y esto se vio reflejado también en la ocupación de la oferta turística que en lo que respecta al alojamientos tenemos una variedad de servicios que va para todos los gustos, para todos los bolsillos, 14 mil plazas hoteleras, la gastronomía también excelente en variedad y calidad para todos los gustos, todos los bolsillos, una gastronomía que está creciendo año tras año y ya mencionar por qué no que a partir del 13 de agosto hasta el 20 vamos a estar festejando nuevamente, celebrando, invitando a todos a que vengan a nuestra semana gastronómica que se llama Maravilla Culinaria y los atractivos turísticos con mucha visitación en esta temporada, así que nosotros estamos contentos porque la idea es seguir batiendo estos récords pero que el turista se quede y que utilice nuestra oferta. ¿Sigue siendo difícil teniendo a Brasil enfrente o esto ya se ha equilibrado un poco? Bueno, nosotros sabemos que tenemos esa oferta que compite con el destino y siempre venimos trabajando en marcar la diferenciación en esa oferta turística en lo que tiene que ver primero en esa variedad de ofertas diferenciales, hoteles de selva, de poder abrir la ventana y disfrutar la selva misionera, de poder desayunar, de poder caminar dentro de esa selva, de disfrutar de la tierra roja y de la cercanía que hay entre los atractivos turísticos, entre la ciudad y la hotelería de Puerto Iguazú y por supuesto la seguridad, nosotros todavía somos un pueblo donde queda todo cerca, donde todos nos conocemos, por suerte se está generando también y se está dando que la gente tome cada vez más conciencia en lo que tiene que ver con el turismo, así que esos factores diferenciales que son muy importantes y junto al acompañamiento del sector privado que siempre está mejorando los servicios, que cada vez tiene mayores y mejores ofertas y que ha mantenido los precios este año, hace que no notemos y que el turista se quede en Iguazú y por supuesto hay un porcentaje de demanda que también tiene ese chip de decir fuimos a Brasil, entonces elige alojarse en el Foz de Iguazú. De todos modos también hay muchos brasileños que se están alojando en Puerto Iguazú, así que nosotros celebramos, somos un destino compartido y vamos a seguir trabajando para que el turista nos elija.